Buenas tardes, yo me llamo Paco Fernández Áviles, tengo el honor y el placer de dirigir este servicio, que es un servicio un poquito enloquecido pero muy buen servicio, ya lo vais a ver hoy. Entonces lo único que quería es daros las gracias por haber venido y la bienvenida a esta casa, que yo creo que debería ser la vuestra, pero incluso aunque no lo decidáis va a ser siempre la vuestra y nada más. Pues la razón por la que montamos esto e intentamos juntaros aquí y presentar esta información es porque creemos que estáis en una encrucijada importante en vuestra vida profesional porque va a condicionar de alguna manera o de otra lo que va a pasar con vuestro ejercicio en la profesión en los próximos años. Como decíamos antes, comentaba una de las personas que está aquí que de hecho se ha representado al MIR sin elegir plaza el año pasado para poder coger cardiología en un sitio bueno, de manera que no os voy a explicar a vosotros lo que cuesta llegar hasta la situación en la que estáis ahora y evidentemente no da igual el sitio y lo que queremos es daros alguna información y sobre todo algunas claves para que cuando vayáis a otros sitios y preguntéis el tipo de información que creemos que es la relevante en la que tenéis que enfatizar y preguntar y tener en la cabeza a la hora de tomar una decisión que insisto no es fácil. vamos a empezar por lo que pensando creemos que no es lo más importante y esto está sacado de preguntas que nos habéis hecho gente como vosotros de esta promoción o de las anteriores esto no es importante, para mucha gente si lo es y hay que poner las cosas en su justa escala la proximidad al domicilio, hombre, en principio en una decisión profesional de formación del tipo de que estamos hablando no debería ser lo importante. El inmueble, el local, la calidad física del edificio este edificio no puede presumir de ser el inmueble más moderno de los hospitales de España pero creemos que tampoco debe ser una cosa que os sea absolutamente determinante para lo que tenéis que tomar la decisión. El sueldo, hay unas variaciones ridículas, pero existen, existen variaciones ridículas en lo que se paga en las islas por insularidad, aquí hay un pequeño complemento porque si te dan el agua no transporte que si no, pero creemos que esto no entra dentro de lo importante a tener en cuenta. Que si hago más guardias, que si hago menos, entonces gano un poquito más, gano un poquito menos. La calidad de vida, esto, la calidad de vida ¿qué quiere decir? Y esto podríamos discutir y es una cosa filosófica, que es una persona profesional en una etapa de formación, que dónde tiene que meter el esfuerzo, si tiene que pensar en irse a las tres para irse a jugar al golf, montar a caballo o irse al cine todos los días. Es importante, tiene que tener uno derecho a poder vivir, a tener una familia, a tener una pareja, pero tampoco creemos que en lo más importante de una decisión así es que esté uno desde el primer día que se incorpora a trabajar ya pensando en que se va a tener que trabajar seis horas y media, siete o siete horas y media. Algunos sitios porque si me dan un cursito de inglés, que si no sé qué, eso es una especie de guindas de marketing que no son las más importantes. Y aquí os pongo dos que para mí son, no son importantes, pero son enormemente condicionantes de las cosas, de cómo se toman estas decisiones. Lo que más determina por qué ranking se elige con mucho es lo que se eligió el año anterior. Y nadie preguntó, ni nadie pregunta si el año pasado o el año anterior estuvo bien. Y si pregunta, le suele ir a preguntar al que tomó la decisión el año pasado. Y la pregunta es, ¿y ese qué sabe? ¿No? Y entonces, si lo pensáis, tenéis que tomar una decisión muy importante. Se ha creado un sistema en el cual es muy competitivo, muy ecuánime, impresionantemente justo, ideal para conseguir un ranking, para que tú puedas elegir, pero luego no tienes la información sobre la que vas a dar esa decisión. Y entonces hay mucha tendencia a la remorología. Es que he ido y he hablado con uno, me ha dicho que aquí, ese tipo de cosas es lo que queremos que intentéis estructurar y salir de este círculo que se va como perpetuando y que tengáis algunos indicadores un poco más objetivos. Cosas que creemos que sí son importantes. Que aceptéis con la especialidad. Lo más importante, nadie se debe de poner a pensar en la cardiología sin tener claro. O sea, no equivocarse en el rank, en el tipo de profesión a lo que uno se va a dedicar. La verdad es que llegar a la conclusión de que a lo mejor estabas mejor haciendo otra cosa, pensar en volverte a examinar, pasa y no puede dejar de pasar porque hasta que no te metes en el barro no sabes a qué huele el barro. Pero evidentemente es una decisión que exige, y si tenéis que ir, subiros a la bata de alguien que está por ahí todo el día viendo en qué consiste exactamente la especialidad, es importante. Es importante la cartera de servicios, qué cosas se hacen dentro del servicio al que vais y qué cosas no se hacen en el servicio. Y esto es importante y lo vamos a enfatizar a lo largo de la charla. Nadie, y quien diga lo contrario miente, nadie trata a los residentes de su servicio igual que a los residentes que vienen de un servicio que no es el suyo. Iréis a servicios y preguntaréis, no, pero eso se va y se hace en el hospital de enfrente y está cubierto así. Nadie, nadie trata a los residentes de su servicio como trata de la misma manera que trata a la gente que viene de otro lado. Siempre, siempre tiene prioridad el residente de la casa, por eso es de la casa. Que lo tengáis claro porque esto de complementarlo con acuerdos de unidad docente, nosotros aquí recibimos muchísimos residentes de otros hospitales, de Murcia, de Madrid, de Las Palmas, de Baleares, muchísimos residentes de fuera. Y que me digan los residentes que están detrás si el reparto de tareas es exactamente ecuánime con respecto a los residentes de la casa. Eso es importante. ¿Por qué? Y luego otro aspecto importante de esto, enormemente trascendente, es que tú tengas una determinada prestación, no es sólo el impacto que tiene sobre la formación de esa prestación concreta. Por ejemplo, que un servicio tenga trasplante cardíaco no sólo significa que vas a tener la capacidad de aprender trasplante cardíaco, eso tiene un impacto transversal sobre la insuficiencia cardíaca avanzada, sobre la imagen, sobre la cirugía, sobre las asistencias, sobre muchos aspectos que no son estrictamente el trasplante. Por lo tanto, el tema de la cartera de servicios implica y trasciende lo que es más allá de cada aspecto particular de esa cartera. Tenéis que conseguir salir muy informados. Esto es lo que os va a dar de comer. Voy a ser carpintero, pues tengo que hacer los muebles, fenomenal, porque voy a comer de hacer bien los muebles. Y si no hago bien los muebles, me van a echar del hospital. Y si me voy a dedicar a hacer hemodinámica, pues tengo que salir lo mejor formado haciendo hemodinámica cuando acabe la resiliencia. Eso es importante. Para lo cual, entra el concepto de masa crítica, cuánto voy a poder hacer, cuánta actividad hay en el hospital, aparece un paciente por la puerta cada 20 segundos o aparece cada 20 días, cosas de volumen de actividad que veáis que te garanticen que tengas la capacidad de formarte. Otro aspecto importante que te lo da la posibilidad de que tú estás de guardia, gestionas la unidad de agudos, gestionas la unidad de hospitalización, gestionas la consulta, es que tú al paciente que recibiste en la guardia de hoy, cualquiera de los que está ahí de guardia, vas a saber qué ha pasado con él dentro de tres meses. Vas a saber cómo las distintas acciones en el proceso de ese paciente suponen un cambio en su pronóstico. Y vas a aprender siguiendo la historia natural, porque la vas a tener delante de tus narices enterándote casi sin que tú hagas nada por enterarte, porque yendo a desayunar te vas a enterar de lo que ha pasado con el paciente que ingresaste la semana pasada y casi sin querer vas a ir viviendo las consecuencias de tus decisiones. La implicación en relación con la actividad. Claro, qué hace el residente si uno va a un servicio donde resulta que hay un pool de 18 becarios y el residente está allí y se da una vueltecita porque en el fondo nadie se ha aprendido el nombre del sitio, ni su nombre en el sitio donde está rotando, pues no es el mejor sitio para acumular la actividad. La cultura de la investigación, independientemente de que vosotros querráis hacer una carrera investigadora, que como os veréis, os explicaremos luego en este servicio tendréis mucha calidad. Esto impacta la forma que se hace la medicina, la forma que se hacen las preguntas, la forma que la gente estudia, la forma académica de ejercer la medicina que no es necesariamente mañana, tarde y noche seguir línea a línea lo que dicen las guías, lo que dice el catecismo. La idea de ir un poquito más allá, innovar, veréis que gente de vuestros compañeros están, que si tengo un proyecto FIS, que si tengo un protocolo de probar este nuevo tratamiento, probar este nuevo dispositivo y eso te hace percibir que la medicina que estás haciendo, estás como haciendo surf en la cresta de la ola y eso impacta transversalmente, aunque no sea estrictamente la materia de lo que va. Otra cosa importante que tenéis que mirar, es decir, bueno, tengo yo posibilidades luego de quedarme, si yo luego resulta que me descubro que he nacido para ser electrofisiólogo o ser hemodinamista, tengo recursos en la plataforma para que luego alguien me pueda ofrecer eso al terminar y eso es una cosa que podéis preguntar y que debéis mirar y que te pueden, ahora te me decís, no, bueno, mira, de las últimas cinco promociones nadie ha podido hacer eso porque no hay recursos. Preguntadlo, bueno, y cuando cabe, el MIR, las flechas que os ponía al principio y luego qué, ¿no? Bueno, pues en el luego qué, esto es una de las cosas a tener en cuenta. Estas cosas parecen una chorrada, probablemente os pillen un poco lejos, no me voy a entretener mucho, pero la cultura, los valores, el trabajo en común, la solidaridad, el compañerismo, son cosas que cada uno le puede dar. Y de una manera, el clima laboral. Lo que más condiciona lo que va a pasar con la forma en que un residente trabaja, del que más aprenderéis, vayáis donde vayáis, va a ser de vuestros residentes mayores, sin ninguna duda. La persona que más va a influir a que yo haga esto, haga otro, toma esta decisión o otro, va a ser lo que te diga tus residentes mayores. Eso es así. De manera que si tienes la suerte de tener unas promociones mejores o peores, eso vas a tener tú unas consecuencias sobre ti. Entonces, esa forma de organizarse, que sea un grupo grande, que sea un grupo con tradición, que sea un grupo colaborador, que sea un grupo, entre comillas, con buen rollo, influye y te va a influir. Si todo el mundo anda matándose, pues te puedes acabar tú matando también. Y que los servicios estén organizados. Aprender a vivir en un contexto del trabajo en grupo, donde las decisiones se colegian y están estructuradas. Y si todo el mundo dice, a la de tres remamos, a la de tres remamos todos. No, ay, es que a mí hoy me viene mal remar. No, que vayamos todos un poquito juntos, ¿no? Y esto que os decía antes, un ambiente de medicina académica, ser posible que el hospital sea universitario, que tengas que hacerte cargo de estudiantes, que tengas posibilidades de hacer la tesis. Vamos por bloques. Cardiología clínica, muy rápidamente. Algunas cosas que tenéis que tener claras. Esto, consulta, tienen todos los servicios. Una planta de hospitalización tienen todos los servicios. Una consulta de alta resolución, donde tú veas, pum, pum, y tomes las decisiones sobre las pruebas, sobre la marcha, no lo tienen solo los servicios. Pero cosas muy importantes. Una unidad de cuidados críticos cardiológicos gestionada por el servicio de cardiología al 100% independientemente de la gravedad de los pacientes. Eso es una cosa, una joya de la corona que hace la diferencia de un servicio. Lo tienes o no lo tienes. Lo mismo que eso lo gestione el servicio de cardiología que que lo gestione la UBI. Que lo gestiones tú, siendo tú uno de ese servicio, cuando vas allí, yo soy el residente de este servicio, cuando estoy de guardia, yo estoy en mi casa. Que no, que estoy prestado en la casa de la UBI. Y eso tiene un impacto sobre la propia formación en cuidados críticos y sobre el resto del servicio, por lo que os decía antes, pues porque vas a funcionar de esa manera. El programa de insinuidad cardíaca avanzada. Tener un programa de trasplante cardíaco o asistencia hace la diferencia, por lo que os decía antes. Todo el tema de eso, combinado con esto, que os podéis imaginar este tipo de pacientes por donde se suele mover o en la medida de cuidados posoperatorios, hace que tengas una formación del enfermo crítico grave que no la tienes si no dispones de eso en tu cartera de servicios. Y un foro de discusión colegiado, que nosotros hacemos en esta ola dos veces por semana, donde se interacciona de una forma estructurada y organizada y se discuten los casos con los cirujanos. Y se toman las decisiones de forma conectada. Aquí veis una foto de la unidad de cuidados críticos. Esto, la verdad es que con la luz se ve muy mal, pero veis, ahí, independientemente, hay sitios donde dicen que tienen unidades de críticos, que cuando lo veáis lo veréis, y en el momento que hay que intubar el paciente, ponerle una hemofiltración, se coja el paciente y se cambia esa valor. Es decir, se tiene una unidad de semicríticos. Eso es una de las cosas que tenéis que mirar y cuando vayáis preguntando por ahí, decir, bueno, pero el paciente, todo el paciente, independientemente de las necesidades de cuidados críticos que tenga, se queda aquí o cuando la complejidad pasa de un determinado nivel, se va a otro lado. Porque todo el mundo le llama igual, pero no es igual. Cosas importantes. Somos referencia nacional para estas cosas que veis aquí. Cardiopatías familiares, una plataforma y una unidad de biocardiopatías y cardiopatías de base genética, las cardiopatías congénitas del adulto. Tenemos una unidad muy potente de cardiología pediátrica, los niños crecen, se hacen adultos y tienen sus cardiopatías congénitas que alguien los tiene que llevar. Pues eso, aquí somos referencia nacional para recibir pacientes de toda España para tratar este tipo de... ¿Eso qué hace? Tú no vas a ver a lo largo de tu vida un ductus, si coges la residencia aquí. Vas a ver hasta que te salen los ductus por las orejas. No vas a ver una cía. Te van a salir las cías por las orejas. Eso es el tipo de cosa porque tú puedes decir, bueno, ¿y a mí quién me está contando esto? Porque te van a salir los enfermos, por raros que sean, te van a salir por las orejas. Porque te van a caer encima sin querer. Centro de reparación mitral. Esto es una técnica quirúrgica. Este que me está contando, pero tiene un impacto sobre las técnicas percutanías de reparación mitral, tiene un impacto sobre las técnicas de imagen que hacemos nosotros. No es solo lo que supone desde el punto de vista quirúrgico. Arritmias infantiles, ¿no? Dices, procedimientos de ablación, implante de dispositivos de arritmias complejas en niños, ¿no? Pues eso os hace una idea del nivel al que se está, por ejemplo, en cardiología pediátrica y en antifisiología. Trasplaquete cardíaco infantil, ¿vale? Tipo de patologías muy concretas, pero que impactan sobre lo que viene después. El programa de lo que os decía antes, de cardiopatías familiares. Todo esto es nuevo. Esto, la más potencial que lo vais a desarrollar, vais a ser prácticamente vosotros. Porque nosotros estamos aprendiendo esto sobre la marcha. Vosotros ya lo traéis bastante más aprendido que lo que traíamos nosotros, ¿no? Pero esta es la cardiología de mañana. Preguntar. ¿Esto cómo está organizado? Cuando vayáis a donde vayáis, bueno, ¿y esto cómo lo tenéis organizado? Tenéis una unidad, ¿verdad? Hacéis secuenciación, tenéis un programa específico al que le interese este tipo de... ya no es tengo que atender a un paciente, tengo que atender a una familia, ¿no? Congénitas del adulto, lo mismo, ¿vale? Tenemos una integración total, pasamos consulta para la transición entre el niño al adolescente, del niño al adulto, se pasa... eso está muy organizado y recibimos muchos pacientes de estos, ¿vale? Cosas que también no es el único hospital, como ahora veis donde hay esto, pero es una cosa importante. En cuanto a las técnicas hemodinámicas, ¿sabéis lo que es la hemodinámica? La cardiología invasiva, ¿sabéis lo que es? ¿Vale? Ahí tenemos programa de mañana, programa de tarde, los residentes participan en el programa de mañana, participan en el programa de tarde, tenemos muy alto volumen, máxima complejidad para hacer todo tipo de cardiopatías estructurales, terapia celular, cierre de todo tipo de agujeros con todo tipo de cateteres y procedimientos, todo de lo sofisticado que os podéis imaginar, ¿vale? ¿Cuál es lo importante para vosotros? Que el residente se pone hasta las trancas, hasta las trancas y hace procedimientos, procedimientos, procedimientos hasta no poder más y reventar y decir... empieza uno cuando... no, yo quiero... a ver si puedo coger yo la vía central y al final diréis yo no cojo ya más vía central porque ya es que me salen por las orejas y que os lo dirán los residentes mayores, ¿vale? ¿Por qué? Porque te has puesto hasta las trancas. Electrofisiología, pues lo mismo, vais a ver todo tipo de... mire, la rotación de electrofisiología no da para que uno se ponga a hacer y para eso están las subespecializaciones con la hemodinámica tampoco, ¿vale? No, a ver si me viera el marañón y salgo de allí diciendo que voy a ser electrofisiólogo haciendo ablación de taquiarría ventricular cuando acabe la residencia. No se trata de eso, pero veréis cómo esto impacta y se piensa de una manera muy especial, ¿no? En la parte de dispositivos, todo lo que tenéis. En imagen, un servicio enorme, el que más volumen de ecocardiografía tiene de España con diferencia. Una cosa muy singular, que tenemos una resonancia que acabamos de inaugurar que está prácticamente entera, que de los 7, de los 10 turnos de semana, mañana y tarde están dedicados íntegramente al corazón y os van a salir las resonancias por las orejas. También nos pasa lo mismo, vais a poner morados de ver imagen de todo tipo de cosas. Todo esto lo tenemos muy estructurado. Si nos dejáis luego los correos electrónicos, esto está escrito. Es decir, cuando yo esté rotando en electrofisiología, me van a garantizar hacer esto. Esto es un documento de 40 páginas que dice, cuando yo, como residente, me voy a rotar a tal sitio, voy a hacer esto, 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 esto. Cuando yo voy a imagen, me voy a hacer tantos ecos en los 3 primeros meses, tantos transesofánicos en los siguientes tantos meses. Tantas resonancias, tantos, 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 tantos. Y eso, tenerlo. Y si vais a otro servicio, a otro hospital, decirle, oye, ¿me puedes dejar tu programa de formación? Porque yo digo, coño, por lo menos tengo un documento donde, si luego, tú me dijiste que iba a hacer 300, que llevo 100, macho. ¿Eh? ¿No? Pues pedirlo. Entonces, luego, si queréis, ahí está Marta, la secretaria, nos dejáis vuestro correo electrónico y os lo mandamos tranquilamente, ¿vale? Tener el programa de formación delante. ¿Cómo no vas a hacer? ¿Quieres que venga a trabajar contigo? ¿No me vas a dar el programa de formación diciéndome lo que voy a hacer durante los próximos 5 años? Pedirlo, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Responsabilidad creciente. ¿Eh? O sea, que nadie piense que yo voy a entrar aquí de R0 o R1, por el primer día que me dan la bata y tal, te toma, haz todo eso que acabamos de decir. Y todo esto se hace de forma escalonada, poco a poco, año a año, mes a mes. Al principio vais muy cogiditos de la mano, luego vais muy solitos de la mano, pero es lo que tiene que ser, porque al acabar el quinto año, vais a ser vosotros los que tenéis que coger de la manita los que vienen de atrás, ¿vale? Otras cosas importantes, el programa de investigación. Hemos generado, y vamos por la segunda edición, hemos retuneado un programa de formación en investigación cardiovascular, pasar, un programa de formación en investigación cardiovascular muy estructurado, de manera que se os ofertarán una serie de programas de formación, tendréis, de formación en investigación, tendréis la posibilidad de elegir alguna línea específica que os interese, y sobre eso, la idea es que podréis escribir la tesis durante la residencia. Esto es una oferta que se hace, no todo el mundo tiene que hacer eso, ¿vale? Pero ahí está a vuestra disposición. Y eso genera, pues, que se hagan, se escriban muchos artículos, y en muchos de estos, pues aparecen nombres de residentes, porque la gente ha participado y ha trabajado en la actividad de investigación del servicio. En la inmensa mayoría de la gente que lo quiere, que no tiene un mundo que quiere, tiene que poderlo querer, ¿vale? Esto es otra cosa opcional, se ofrece la posibilidad de hacer una rotación externa, para lo cual intentamos, la mayoría de las veces que se puede, interaccionar con la clínica Mayo de Rochester, ¿vale? Tenemos muy buena relación con ellos, tenemos ahora Felipe, un residente R5 nuestro está allí, ahora va y María, otro residente se va a... O sea, hay esa posibilidad de hacer la rotación externa, a la que le interese, y en sitios muy importantes, ¿vale? Lo que os decía de posibilidades de subespecialización al terminar, pues mucha gente, de estos nombres que veis aquí, esta diapositiva ya es un poco vieja, pero mucha gente, él, 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 ella, ella, no, ella no, él. Y nadie más, acababan de acabar la residencia cuando estaban subespecializándose con fondos de investigación del servicio. Y esta es una diapositiva, que podremos discutir los detalles si queréis, pero haceros esta foto, de todas estas cosas que yo os he ido diciendo, bueno, os ponéis aquí los hospitales de Madrid, o de donde sea, o de que sea, lo ponéis aquí, y bueno, de todo esto me he contado, a ver, vamos a poner las cruces. Y te lo haces, y te lo miras, y dices, bueno, por lo menos, tengo un criterio de que si tienes la cruz, no las tienes. Deciros, ya termino, que hay una presentación que me ha pedido el jefe de estudios del hospital, hay una presentación el 6 de abril, institucional, en la que se presenta el hospital para toda la gente que pueda querer hacer la residencia aquí, ¿vale? A las 10 y media de la mañana, en el pabellón docente, donde, digamos que se presenta la institución, ¿no? Y luego, pues el que quiera cada especialidad, pues puede reunirse otra vez con nosotros. Me ha pedido que lo ponga ahí para, pues, que, bueno, la rotación de medicina interna, o qué recursos tienen de R1, pues, pues ahí lo veis un poco en conjunto cómo es globalmente el hospital, su relación con la Universidad Complutense, toda esa cosa más institucional se presentará allí. Andrés, cuando quieras, si quieres añadir alguna cosa, vete para acá, porque se te vea. Hola. Bueno, me lo ha dicho Javier esta mañana, así que no traigo presentación. No hace falta, no quería que traje la presentación. Lo siento mucho. Nos ha metido en los últimos 15 años. Pero si yo me has hablado, a lo mejor, voy a probar alguna cosilla más. Con alguno de vosotros, yo creo que ya he hablado, y me ha sorprendido mucho, porque, claro, yo pensaba, digo, les cuento más o menos lo mismo que os he contado cuando os he ido por el servicio, y me has pisado. Me has pisado, porque eso, la verdad es que la charla ha ido un poquito en la línea de lo que yo cuento a la gente cuando les informo. Es verdad que habíamos hablado, ¿verdad? Habíamos hablado, os habíamos dicho, oye, ¿qué les contáis a la gente que viene a preguntar de qué es lo que os gusta de estar en el Marañón? Entonces, nos preguntaron qué es lo que a vosotros os parece realmente interesante, qué es lo que a vosotros les decís para que nosotros podamos ponerlo un poco más serio. Nosotros, es verdad que a lo mejor cuando os lo contamos lo contamos un poquito más laxo y a lo mejor para algunos casos somos menos estrictas o hay algún detalle que nos parece menos importante y alguna otra cosa que nos parece más importante, pero yo creo que así, en términos generales, lo gordo está ahí. No sé mucho que más deciros, yo creo que lo más importante va a ser que luego nos preguntéis, algunos ya, como ya hemos hablado, ya nos habéis preguntado más o menos, si se os ha ocurrido algo nuevo entre medias, nos volvéis a preguntar, que yo creo al final lo más importante es resolver dudas, porque hay veces, no sé, yo pienso en cuando era estudiante y si me hubieran puesto todo esto, la verdad es que probablemente no sabía ni lo que eran la mitad de estas cosas, no sabía tampoco muy bien por qué eran importantes, y bueno, yo creo que lo son, ahora con un poquito más de tiempo, creo que efectivamente esas cosas marcan la diferencia y yo por eso estoy muy contento aquí y además lo recomiendo, el sitio, luego cuando se vayan todos los mayores y tal, lo seguiré diciendo, lo seguiré diciendo, lo seguiré diciendo, porque claro, bueno, pues siempre parece como que no, venimos aquí con mi jefe delante que voy a decir, pero yo creo que a todos, individualmente cuando hemos hablado yo creo que os lo he dicho y es porque lo, porque lo sentimos así, yo creo que deciros que cuantas más cosas ves, más cosas conoces, mejor formado sales y ese es el resumen, más cosas hay para ver, más cosas voy a ver y más cosas voy a ir a ir a ir a ver haciendo y luego no solamente es ver, sino hacer, entonces lo que hay que buscar en un servicio es que tenga muchas cosas para hacer y que te dejan hacerlas a ti y todo lo demás, pues ya va saliendo un poco solo, no sé, sí, bueno, espérate a que lo voy a llamar, si tienes que ver, no, lo voy a decir con el vídeo y eso, para que quede, luego la reunión entre tal no va a quedar grabada, sí, sí, la fiesta, lo voy a decir, lo voy a decir ahora, lo voy a decir ahora para que quede constancia, nos llevamos muy bien, los residentes, somos buena gente, somos gente maja, un poco tímidos y venimos así poco preparados, pero somos gente maja, para lo que importa que es la cardiología sí estamos preparados, para dar charlas menos, entonces, nos llevamos muy bien entre nosotros, no es verdad, es verdad, porque cuando nos avisan con un poquito de tiempo y tal, hacemos unas presentaciones fantásticas, pero, que vamos, que nos llevamos muy bien entre nosotros y el hecho de que, como dice Javier, veas muchos pacientes, trabajes mucho, hagas tú las cosas y tal, eso no quita para que luego, pues tengamos todos vida fuera del hospital, para que todos nos vamos a tomar algo, para que quedemos luego a hacer cosas que no tienen absolutamente nada que ver con medicina y que bueno, que eso también es importante, ¿eh? Incluso si hay novios y novios. Viene mucha gente a preguntar y me dice, bueno, es que realmente a mí, para lo que me dan números es para esto, bueno, pues también está bien, también está bien quedarte con tu novia en tu ciudad natal, eso también es importante y hay gente que, las cosas que van a ser injusto a lo, entonces, nosotros hablamos de lo que conocemos, que es la residencia, luego ya cada uno tiene sus valores, eso también es muy importante y no sé, que a nosotros, a los residentes que trabajamos aquí, nos parece también muy importante llevarnos bien, salir a tomar algo y tener un poquito de vida fuera. Eso que habitualmente cuando venís fuera de estas cosas así como organizadas, os llevamos a dar una vuelta y hablamos pues como más de tú a tú y eso, y que si queréis hacer eso también, pues luego cuando acabemos, a los que no os hayamos hecho la típica vueltecita y tal, que no habéis venido otro día, pues quedaros y os la hacemos. Que total, ya la tarde ya la habíamos tarchado para esto, así que como hemos acabado temprano, os podemos llevar a dar la vuelta. A los que ya habéis hecho la vuelta, si queréis, pues otra vez, pues también, y luego, a los que ya lo habéis hecho, yo os he dejado el móvil, porque a veces esto pasa, tienes bienes de Sevilla, tienes una semana para ir a todos los hospitales de Madrid y luego de repente, dentro de dos semanas, te levantas un día empapado en sudor, Dios mío, no pregunte esto, esto es lo más importante, sin esto no soy capaz de tomar la decisión. Esto no pasa nunca realmente, pero si te ocurre, si te ocurre. No pasa nada, porque me mandas un whatsapp, me mandas un whatsapp, no, es que faltaba este dato de vital importancia, que es lo que de verdad me importaba. Pues lo preguntas y ya está. No sé. Ah, sí, sí, me ha dicho también Irene que os diga que, que bueno, que no vais a ser una generación tan buena como la suya, porque ellos están encantados de haberse conocido. Que ha dicho, di por favor que somos la mejor generación de residentes que ha entrado nunca en el Marañón. Es cierto, pero que aún así están muy contentos, van a estar muy contentos de que vengáis, de que vengáis. que es verdad. Y ya está, yo creo que ahora sí que lo he cubierto todo. Ahora sí que lo he cubierto todo. Muy bien. Lo que está inventando, eh. Al final yo creo que el mensaje es, yo creo que lo que me quedaría, al final yo creo, yo recomiendo este hospital, porque creo que es el más completo. Exacto. Yo creo que, o sea, ese es el resumen, creo que es el más completo. Creo que tiene de todo lo que se puede tener, todo lo que se hace, se hace bien. Todo es bueno y además, de todo participas. Y, joder, no se puede pedir mucho más tampoco, O sea, es un hospital que tenés absolutamente de todo, que es todo el espectro de pacientes y es, no puede ser una formación más completa, porque no te pierdes ningún tipo de paciente, paciente con resistencia de caridad avanzada no se va a ir, porque se tiene que ir a otro hospital que hay en el trasplante y te lo quedas aquí y tú vas a... En el que viene lo vas a juntar, tú viene que puedas. Entonces, no hay ningún paciente que decir adiós porque, oye, está con resistencia de caridad avanzada, aquí no ponemos resistencia ventricular o aquí no vamos a trasplantarle, vaya, hay que derivar otro sitio, con otro paciente lo quedas tú, haces todo el estudio de trasplante, de trasplantas y todo el segmento de los trasplantes y todo, y así de todo, y lo que dice Andrés es que cada especialidad, cada subespecialidad de una cardiología en este hospital es todo de muy muy buena calidad, entonces, yo creo que eso, es una formación completa y de calidad. Yo creo que hay dos, o sea, hay dos cosas que a lo mejor se pueden añadir, que en el fondo yo creo que las ha dicho Javier, pero un poco con resumirlas, yo creo que al final lo más valioso es la experiencia, entonces cuando dice Javier que vas a tras trancas y tal, bueno, es así como un poco exagerado, pero es verdad que con lo que de verdad se aprende es con la experiencia, entonces, la experiencia es volumen porque si no tienes muchas cosas que hacer no puedes hacer una experiencia y luego también es eso, que te dejan hacerlo a ti, entonces al final no es tanto, hay veces que dicen, joder, es que en la cardiología se trabaja mucho y yo creo que es verdad que en la cardiología se trabaja mucho, pero que es verdad que cuando uno le da el número, todos los hospitales que pitan como los buenos, si algo tienen en común es que en todo se trabaja mucho y se trabaja mucho porque al final lo que va a marcar la diferencia al final de la residencia es cuántas cosas has hecho tú y cuántas cosas llevas en tu mochila, entonces, eso de que las cosas te salen por las orejas, lo que quiere decir al final es eso, que tú has tenido la oportunidad de ir acumulando toda esa experiencia durante los cinco años y en cada sitio al que vas, acumula esa experiencia y eso yo creo es mucho más valioso que otra cosa que te puede ofrecer un servicio porque tú puedes estudiar mucho o puedes verlo de lejos pero lo que de verdad no está tan al alcance de ofrecer en todos sitios es eso, es la posibilidad de tenerlo como experiencia y eso no es solo tu experiencia personal a lo mejor lo que quiere decir el jefe con el tema de las sesiones es que aquí bueno, a veces hacen sesiones a casco-corro como en casi todos sitios entonces hay sesiones casi todos los días de la semana menos los viernes por motivos obvios excepto un viernes al mes mañana que se hace una sesión súper cañera de temas más específicos de cardiopatías congénitas y en el adulto y de cardiopatías familiares donde viene la gente del grupo que se los adjuntos que se dedican específicamente a eso y te presentan a los pacientes entonces incluso fuera de tus rotaciones incluso pacientes que tú nunca has visto en cada una de esas sesiones tú tienes la oportunidad de aprender alguna cosita o de ver cómo se ha manejado o de ver una complicación o de lo que sea entonces al final lo que pone en la diapositiva de que si el seguimiento longitudinal y tal pues esa es la forma correcta de explicarlo pero la idea es que el paciente como que está permeable como que un vaporcillo de conocimiento que flota sobre todo en esta ola entonces sí, es verdad entonces tú a lo mejor estás rotando en otra cosa pero vienes aquí por las mañanas y se presenta un caso de modinámica ves aquí el cate te ponen aquí el eco luego te ponen la resonancia luego te dicen qué fue de él luego que volvió luego que se puso malo y ahora se está presentando para otra cosa más pues todo eso que te llevas y es así todo el rato es así todo el rato por todo el servicio y cada día es como una cosa nueva y cuanto más sabes además como más aprovechas y yo creo que eso también bueno, no tengo ni idea de cómo son otros hospitales yo la verdad es que ni voy a hablar mal de nadie ni voy a jugar porque es que además no lo conozco pero aquí está muy bien es muy cañón pero aquí está muy bien